Le pido al equipo que nos grave. A pesar de pues esta preocupación que existe respecto a las elecciones en los Estados Unidos, a todo lo que representa Donald Trump por sus políticas anti inmigrantes, racistas, anti mexicanas, pero sobre todo ahora que la Suprema Corte de una mayoría que él mismo impuso le lo hace. Prácticamente intocable. Recordará usted que la semana pasada determinaron que el presidente puede cometer delitos de manera oficial. O sea, imagínese, no? Ante también su evidente deterioro físico. El presidente Biden no da su brazo a torcer y ayer hasta envalentonado, retador, agresivo, le dijo a sus críticos del Partido Demócrata que no va a declinar y que si quieren que decline, que se presenten a la Convención Demócrata que viene la Convención Nacional Demócrata para para enfrentarse a él. Fíjese, no? Luego. De ese debate devastador que le quitó varios puntos, que lo dejó seis puntos abajo según CNN y The New York Times de su contendiente Donald Trump. Déjeme le comparto lo que publican los corresponsales de la jornada David Brooks y Jim Cason sobre este caso. Dice cuando el maestro del terror de tu país expresa pánico y recomienda que huyas. Las cosas van de mal en peor con Joe Biden rechazando demasiado, dice así, tajantemente, que no abandonará su candidatura presidencial ante un coro creciente e incesante dentro de su Partido Demócrata y sus aliados que lo insta a hacerse un lado para salvar al país de un triunfo de su contrincante. Stephen King, el más reconocido autor de literatura de terror de Estados Unidos, se sumó a una larga lista de personalidades y donantes, incluyendo el famoso director de cine Rob Reiner, el cofundador de Netflix, Reed Hastings, disculpe usted, y otros millonarios que habían donado anteriormente la junta editorial de The New York Times y reconocidos comentaristas que recomiendan que Biden ya suelte las riendas como candidato presidencial demócrata. Desde su desastroso debate, dicen David Brooks y Jim Cason para la jornada, con Trump, hace más de 10 días, Biden se ha visto obligado de rechazar la opinión de la mayoría de los votantes encuestados y de diversos sectores de la coalición del Partido Demócrata que no desean que siga buscando su reelección, mientras analistas señalan que está perdiendo contra Trump y que no ha despejado las serias dudas de que es capaz de repetir como presidente. Biden avisó a sus principales donantes que se mantendrá en la contienda y también envió una carta este lunes a los legisladores federales demócratas declarando que estoy plenamente comprometido en permanecer en esta contienda, de hacerlo hasta el final y derrotar a Trump. Trump insistió en que no estaría en la contienda si no creyera absolutamente que soy la mejor persona para derrotar a Trump. Y bueno, pues continúa esta nota, le digo que evidentemente resulta aterradora porque insisto, ayer por la tarde ante sus donantes les dijo yo no me voy, yo estoy bien y ante sus críticos demócratas les dijo bueno, si no les gusta, vengan a la siguiente convención demócrata, convención nacional demócrata, que es cuando se va a determinar mi candidatura y compitan contra mí a ver si votan por ustedes. Esto nos deja un verdadero impaz, insisto, ahí están los resultados después de ese debate, según dos medios que son, mire, tienen mucho criticable, aquí en Sin Censura los hemos criticado hasta el cansancio, pero pues ahí tienen sus planteamientos. Los resultados de New York Times y CNN o CNN dan a conocer que según sus encuestas estaría seis puntos abajo del presidente Trump, el presidente Biden estaría seis puntos abajo del expresidente Trump.